Traigo en el alma Un gran sentimiento que ni tomando puedo olvidar Ya pasó el tiempo, ya pasó todo Pero en mi mente siempre has de estar Porque cambiaste, prenda querida Siempre juraste ser para mí Yo no comprendo este cruel destino Hoy me has marcado y soy feliz A veces pienso seguirte amando Es imposible, no soy feliz Sigue tu rumbo, prenda querida Ya no me busques, no soy de ti Me tomaré otras copas de vino Para poder olvidarme de ti No me interesa morir tomando Lo que yo quise ya lo perdí A veces pienso seguirte amando Es imposible, no soy feliz Sigue tu rumbo, prenda querida Ya no me busques, no soy de ti Crue en favor No me busques, no soy de ti No me busques, no soy de ti Sigue tu rumbo, prenda querida Ala que puedo olvidarse Y he su missura se puede Lo que jeonne,century hede Si, enviharaia o renye Si, cual una vez quiero hacerlo Gracias por ver el video.